Belinda ya se llevó el anillo a España y Nodal pide a sus abogados que lo recuperen. Nos vemos en los tribunales, así lo sentenció Cristi, la mamá de Cristian Nodal, a Belinda y a toda su plebe antes de que estos abandonaran México. Todo parece suponer que el reencuentro entre los ex enamorados será en los juzgados, pues el intérprete ya pidió a sus abogados que recuperen el anillo de compromiso que costó unos 3 millones de dólares. Luego del rompimiento de compromiso de matrimonio, Belinda puso un océano de distancia. Se fue a su hogar, España, donde según ella se siente segura, así lo dijo la cantante, aunque hasta allá llegará la demanda por abuso de confianza, pues la mamá de Nodal conserva la factura de la joya, lo cual, según las leyes, la convierte en la dueña de esa alhaja. Que los dos años que Belinda salió con Nodal no fueron suficientes para educarlo, pues el intérprete de Adiós Amor terminó sacando el cobre, dicen en redes sociales. También le piden que ya le deje vivir su vida, pero esa confía en que el largo brazo de la ley le alcance hasta España. Mientras que los Belifans acusan que Nodal no es un caballero y siguen más que ardido al querer quitarle el obsequio a Beli, las seguidoras de este sentencian que sin dama no hay caballero, así que la cantante de pop debe aguantarse, pagar sus errores y regresar lo que no es suyo. En los primeros días de febrero, tras el rompimiento de compromiso, se abrió el debate si Belinda debía devolver la costosa joya o conservarla bajo el argumento de que era un regalo y el que da y quita con el diablo se desquita. Fueron opiniones divididas que ahora deberán resolver las leyes, pero hay peligro de que Beli pise la prisión. Según el Código Civil de la Ciudad de México que refiere a las donaciones antinupciales, advierte que éstas quedarán sin efecto si el matrimonio deja de efectuarse. Los donantes tienen el derecho de exigir la devolución de lo que hubieran dado con motivo del matrimonio, reitera el artículo. Sin embargo, el mentado anillo se entregó en España, donde, por casualidad, radica ahora Belinda. Aunque ella se estaba quedando en su país de nacimiento para evitar pagar los 14 millones de pesos que debería entregar al SAT por impuestos, sí pretendía quedarse con la joya, que en pesos mexicanos costó unos 64 millones. El anillo que próximamente entrará en litigio es una pieza de la firma Angel City Gewerlies. Está compuesta por un diamante central de 12 quilates en corte esmeralda rodeado por gemas. Le entregó la controversial pieza a Belinda en mayo del año pasado en el restaurante más caro de Barcelona. Para ello, Nodal mandó a cerrar el lugar. La más reciente visita que realizó Belinda a México hace un par de semanas fue para tratar con sus abogados la estrategia a seguir, pues ya estaban muy fuertes los rumores de una demanda por parte del equipo de Nodal. Estos le aconsejaron que se mantuviera en España para alegar que todo ocurrió allá y alargar lo más posible el proceso. La tradición cuenta que el anillo simboliza el amor eterno y la fidelidad. No obstante, en esa pareja parece que ambas cosas faltaron. Así que solo queda lo material. Por ello, los Nodal quieren venganza y pretenden darle a Beli donde más le duele, es decir, en el dinero. ¿Tú qué le aconsejarías a Belinda? ¿Que lo regrese o no? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.